¿Qué tal? Bienvenidos a Yaniot PM. Hoy vamos a hablar de Nicaragua, de la crisis que vive este país y las medidas que está tomando el régimen de Daniel Ortega para anular y encarcelar a sus opositores políticos y a quienes podrían ser sus contrincantes en las elecciones presidenciales del 7 de noviembre. El mundo ha mirado con asombro como al menos 32 opositores, 33 de ellos, opositores al gobierno de Ortega y de Rosario Murillo, su vicepresidenta y además su esposa, como estos opositores han sido detenidos en los últimos meses. Lo que quiere el régimen es ganar por cuarta vez unas elecciones presidenciales sacándose del camino a sus contendores por temor a perder el poder. Ortega y su esposa también han logrado que se cancele la personería jurídica de los partidos opositores que podrían competir en su contra. Entre los arrestados hay candidatos presidenciales, periodistas, defensores de derechos humanos y otras personas que han criticado férreamente las acciones antidemocráticas de Ortega. Ya la comunidad internacional empieza tímidamente a tomar algunas medidas para castigar al régimen. El Senado de Estados Unidos, por ejemplo, aprobó recientemente el proyecto de ley Renacer que establece algunas sanciones y también promueve elecciones libres. Pero, ¿con qué argumento el régimen está arrestando a sus opositores? ¿Qué opción tienen los partidos contrarios a Ortega para aspirar a la presidencia? ¿Hay algún camino para lograr la liberación de los presos políticos en Nicaragua y que el país retome la senda democrática? Para hablar de estos temas hoy me acompañan dos invitados. Así que en esta primera parte le damos la bienvenida al programa a Kitty Monterrey. Ella es la presidenta del partido nicaragüense Alianza de Ciudadanos por la Libertad, que fue clausurado por el gobierno de Ortega. Ella nos acompaña desde Costa Rica, donde se encuentra exiliada. Señora Monterrey, gracias por estar con nosotros en Yaniot PM. Sabemos que se ha refugiado en Costa Rica. ¿Por qué tuvo que salir de Nicaragua? Bueno, la realidad es que en Nicaragua ya es muy difícil para la oposición permanecer allá. El viernes yo me enteré en cadena, en vivo, en televisión, que no solamente me habían despojado a mí de mi nacionalidad nicaragüense, sino que además habían disuelto el partido, que obviamente era el que encabezaba la alianza opositora, la única que quedaba en el país. Entonces, al ver lo que estaba sucediendo, y obviamente entendemos que vivimos en una dictadura, no me quedó más remedio que buscar cómo esconderme. No hay otra manera de decirlo, ¿verdad? Y poder preparar a lo largo de los tres últimos cuatro días, ¿verdad?, mi salida por vías irregulares del país. Porque lo que iba a suceder era o que me iban a arrestar, o en el caso menos probable me podían deportar, y para qué arriesgarme con una dictadura, no se sabe. Entonces, era simplemente salir del país. ¿Y bajo qué argumentos el gobierno le retiró la personería jurídica al partido, a Ciudadanos por la Libertad, y también su ciudadanía nicaragüense? La ciudadanía nicaragüense es algo rarísimo, porque obviamente la Constitución es clara al ser una hija de nicaragüenses, que mi mamá es nicaragüense, mi padre es americano, norteamericano. O sea, constitucionalmente yo soy nicaragüense, y además en todo Nicaragua y el mismo gobierno sabe que tengo décadas de serlo. Por supuesto, no tiene sentido más que para eliminarme o sacarme del camino. En cuanto al partido, obviamente Daniel Orrega ya nos empezaba a ver con temor. Se había aglutinado ya toda la intención del voto masivo alrededor de esta única opción que ya quedaba en el país para poderlo enfrentar en un proceso cívico. Y creo que combinado con otras cosas que vinieron sucediendo, no podemos descartar la aprobación que hubo en el Congreso recientemente de la ley. Y eso asumo yo de que fue una venganza precisamente para decir, bueno, pues, o sea, nosotros ahora vamos a cerrar la llave de toda posibilidad de salida cívica electoral y nos vamos a trincherar por los próximos años hasta que nos dé la gana de permanecer en el poder. Y esa es la realidad. No veo otra razón para hacerlo, ¿verdad? ¿Cuál es la legislación que ha aprobado el régimen de Daniel Ortega con su bancada en el Congreso que le permite arremeter contra la oposición? No existe ninguna ley aprobada en el Congreso. Todas las leyes, esta reciente, simplemente fue un trámite del Consejo Supremo Electoral. No tuvo necesidad de recurrir a la Asamblea Nacional de Nicaragua porque Daniel Ortega controla todos los poderes del Estado. Por lo tanto, no hubo una resolución en el Congreso de Nicaragua. La resolución viene simplemente del Consejo Supremo Electoral. Bueno, existe una ley, una ley, dos, tres, que son leyes represivas que las han estado utilizando para aplicárselas a los opositores. La más famosa de ellas es la ley 1055. Esta ley lo que hace es que sanciona a aquellos opositores que ellos tildan de traidores a la patria, de promover medidas financieras en contra del país, que incitan a la violencia. Entonces, esa ley 1055 es la que han utilizado para condenar, investigar, o lo que sea, a aquellos opositores que consideran que realmente son traidores a la patria. Esa es la ley. ¿Y esa ley es la razón que le dieron a usted para cancelarle la jurídica a su partido? Una referencia a esa ley, o sea, que nuestro partido había actuado de una manera que podía infringir al 25, entre otras cosas, ¿verdad? Pero sí, esa es la más delicada de todas. Y, Kitty, dígame. Utilizaron a un partido satélite del régimen para que fuera este otro partido y que hiciera esa impugnación en contra nuestra. Es decir, Kitty, que Daniel Ortega tiene el camino despejado para ganar unas elecciones en noviembre sin contrincante opositor. Así es, y yo no diría ganar porque, obviamente, al ir sin ningún contrincante opositor no está ganando nada. De hecho, lo que él va a lograr únicamente es mantenerse en el poder de manera indefinida hasta que los nicaragüenses encontremos ese mecanismo para que él salga del poder. Él controla todo, ¿verdad? O sea, no hay forma, no hay institucionalidad. Él controla todos los poderes del Estado, el ejército, la policía, no hay nada. Nicaragua realmente se vive un temor muy grande. Los que estamos hoy en el exilio tenemos que tener mucho cuidado porque, de repente, uno cree que al poder hablar libremente en el exilio no hay que olvidar que la gente que está en Nicaragua paga las consecuencias. Entonces, tenemos que respetar eso y recordar que incluso los presos políticos pueden pagar las consecuencias de algo que no esté dicho correctamente. ¿Y qué opciones cívicas, legales, qué puede hacer la comunidad internacional para presionar por la libertad de esos presos políticos y para presionar porque se organicen unas elecciones libres y transparentes y reconocidas por el mundo entero? Es bien difícil, bien difícil. Nosotros habíamos hecho un esfuerzo que en algunas opiniones fue criticado porque realmente pensamos que no había otra opción más que hacer este esfuerzo de ir a las elecciones. Aún sabiendo que podía darse un fraude, pero que teníamos que hacer el esfuerzo al demostrar con un voto masivo que nadie quería que Ortega permaneciera en el poder. Ahora, ya sin esa alternativa, el panorama cambia. Prácticamente estamos indefensos y vamos a tener que tener muchísimo cuidado. Es sencillo. Nadie quiere una solución con derramamiento de sangre. Ya Nicaragua son décadas, décadas de violencia y de muerte. Ya nadie quiere repetir esa historia. Vamos a tener que unirnos de alguna forma para poder incluso, quizás con los países de la región, que somos hermanos, que nos conocemos, que nos han acogido incluso en este exilio, ver qué mecanismos se pueden implementar para encontrar esa salida que necesitamos los vicaragüenses. ¿Y ustedes como oposición reconocen que se han cometido errores en esa lucha? Por supuesto. ¿Qué errores? Se han cometido muchas veces. Hablamos de una gran unidad, de una unidad que en el ámbito nacional, por decirlo de alguna manera, de repente se volvía casi imposible por las diferentes corrientes ideológicas, por los diferentes, quizás, objetivos que podrían tener todos. Y nos olvidamos que hay un pueblo enorme allá en cada comarca y barrio del país que lo único que quieren es mejorar sus condiciones de vida y de vivir en libertad. Entonces, esa comunicación con esa base mayoritaria falló y es algo que tenemos que aprender a reconocer y es algo que por lo menos nosotros como partido tratamos de mantener siempre porque el pueblo es el que sabe lo que quiere. No somos los que estamos arriba. Son ellos los que pasan las necesidades, los que necesitan un trabajo, los que necesitan salud. Y nosotros quizás fuimos incapaz de resolver esos problemas y esto nos tiene que servir de experiencia a todos. poner las cosas en su lugar. La prioridad es la nación y el bien común y eso es lo que tenemos que procurar de ahora en adelante los nicaragüenses. Y por último, ¿usted cree que si los países empiezan a aislar financieramente a Nicaragua, ya el Senado de Estados Unidos aprobó este proyecto de ley Renacer que impone sanciones y también a algunas condiciones a préstamos financieros a Nicaragua? ¿Usted cree que con esto se logrará que el régimen flexibilice sus políticas y permita elecciones libres y la liberación de los presos políticos? ¿Cree que estas medidas consiguen el objetivo? Yo no creo y nunca he creído en ellas. Yo veo una Cuba con 60 años bloqueo y no ha resultado en nada. Veo Venezuela con más de 20 años igual. Entonces, ¿de qué han servido para empobrecer más al pueblo? No creo en ellas. No creo para nada en ellas. Yo entiendo de que los países están haciendo un esfuerzo para ayudar, pero Ortega es una dictadura y van a seguir con el país más pobre, no le va a importar. Y de nuevo, ¿qué hacen? Las sanciones. O sea, el daño es a la gente más pobre. Entonces, no, no creo en ellas. No he visto que funcionen en ningún lado. Y por último, señora Monterrey, ¿durante cuánto tiempo cree usted que va a estar fuera de su país? ¿Ya ha pensado cuándo podría regresar? No, yo mientras esté Ortega en el poder, sé de que no tengo ninguna posibilidad de regresar. Y ya estoy resignada, pero eso no significa de que no vamos a seguir desde donde esté. Y hoy estoy en Costa Rica agradeciéndole a este país que nos ha refugiado a muchos nicaragüenses. Yo me siento orgullosa de estar aquí y voy a seguir en la lucha. No vamos a abandonar a los nicaragüenses que quedan adentro. Y vamos a seguir, no importa cuánto tiempo nos toque, pero tenemos que seguir adelante. Gracias, gracias por acompañarnos en Yaniot PM. Cuídese mucho y por supuesto estamos pendientes de lo que sigue pasando en su país, mirando con asombro estas medidas de judicializar la lucha política contra los opositores que ha implementado en los últimos meses el régimen de Daniel Ortega y de su esposa. Gracias de nuevo. Muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad. Y en esta segunda parte del programa le voy a dar la bienvenida al periodista Aníbal Torruño. Él es el director de Radio Darío y vicepresidente de la Cámara Nicaragüense de Radiodifusión, quien se encuentra en el exilio aquí en Miami tras ser amenazado y su lugar de trabajo fue destruido por las autoridades nicaragüenses. Aníbal, gracias por estar con nosotros aquí en Yaniot PM. Un gusto saludarte nuevamente. Y hace unos años conversábamos cuando habías tenido que salir esta arremetida violenta contra las instalaciones, contra la radio que dirigías. Volviste a regresar a Nicaragua y volviste a salir este año. ¿Cuáles fueron las circunstancias esta vez? ¿Qué pasó esta vez? Bueno, las circunstancias fueron las mismas, persecución, asedio, y básicamente ahora a principios de año se dieron tres allanamientos en la residencia de León con violencia y salí del país con el 2018 sin saber que a espaldas mías unos días después comenzaba una ola inmensa de represión y encarcelamiento. Treinta y tres presos desde esa fecha que sumado a los ciento veinticinco presos políticos que ya existían, ciento cincuenta y ocho en total están en las cárceles del régimen de Daniel Ortega. Es con asombro que vemos estas decisiones del gobierno nicaragüense, del régimen de Ortega, está arremetida contra la oposición y contra los medios de comunicación que no parece terminar. Sin embargo, no vemos a la población organizada en las calles protestando. ¿Por qué? Mira, yo diría que a nosotros nos sorprende una y otra vez. Este es un plan maquiavélico de Ortega planificado con una serie de leyes que tejió precisamente para justificar las acusaciones de traición a la patria, el encarcelamiento que parecieran decisiones que fueron tomadas de pronto y toda esta trama que nos lleva a la anulación de cualquier proceso electoral en Nicaragua. es básicamente algo que fue diseñado por Daniel Ortega y esto no es al azar. Yo diría que más allá del contexto nacional e internacional, aquí está en juego el futuro de la democracia en Latinoamérica. La Organización de Estados Americanos tiene una enorme responsabilidad no solamente de convocar a este consejo permanente, yo diría a los cancilleres y de aplicar la carta democrática porque lamentablemente esta posición de la Organización de Estados Americanos diría yo que es un poco desventajosa y no quisiera pensar que el presidente de México López Obrador tiene la razón al decir que el organismo está básicamente sin funcionamiento. Yo creo que aquí hay un reto inmenso, la anulación de un proceso electoral con violencia, con represión, con cárcel, con una serie de leyes que fueron construidas, básicamente nos encomendamos o nos encaminamos a un modelo de gobierno donde existe un solo partido. Daniel Ortega vuelve a ver hacia China o vuelve a ver hacia estos países donde existe un solo partido. Quienes se presten a esto es básicamente bufones que manipulados por el gobierno de Ortega. Y aún quedan algunas voces que tienen la valentía de hacerse escuchar en los medios de comunicación, organizaciones juveniles. ¿Todavía queda algún resquicio de manifestar abiertamente el rechazo a las medidas del régimen? Mira, me preguntabas de cómo era hacia adentro y por qué no habían manifestaciones o expresiones y en el caso del periodismo medios de comunicación cerrados, censurados, aplastados y es que básicamente estar dentro de Nicaragua es el infierno y pareciera fácil decir que por qué no vamos a sacar una bandera, pero ni siquiera podemos hacer eso. Somos presos de un régimen policial bárbaro que tiene el control absoluto, que ha suspendido los derechos constitucionales y universales de todos los nicaragüenses y Daniel Ortega definitivamente es una persona que lamentablemente para mal o para bien será recordado por los nicaragüenses y por Latinoamérica entera como uno de los peores dictadores de la historia. Sacando a Nicaragua de la OEA no se soluciona el problema democrático e institucional del país y el problema de escasez y de pobreza de la población. ¿Qué pueden hacer entonces? Yo diría que el hecho de pensar que sacando a Nicaragua de la Organización de Estados Americanos la implementación de sanciones, la expresión de la Organización de Naciones Unidas va a detener a Daniel Ortega, yo pienso que no. Y básicamente es a diferencia de Venezuela y su proyecto y su manejo de este asunto que al final trasciende en gobiernos que son casi una maquinaria perfecta del crimen organizado. Estaría difícil pensar que a través de las herramientas que nosotros tenemos en este momento aún con aplicación de la Carta Democrática no vamos a mover a Ortega. Se necesitará pensar al mediano y el largo plazo y porque Daniel Ortega le escuchó básicamente a Castro y a Borges que ya no está en el sentido que las el gobierno no se entregaba básicamente. No entregan el gobierno y una mediación para un diálogo aunado con presiones porque hay una parte de la oposición que no cree en las presiones dicen que la población se empobrece aún más y esto no ha dado resultados en países como Venezuela y como Cuba así que qué opciones tienen para de repente dialogar con el régimen y ponerse de acuerdo o eso ya está descartado. Los intentos se han hecho la Unión Europea países inclusive de alguna simpatía de Daniel Ortega como Argentina México y otros se han ofrecido para iniciar un diálogo y él está básicamente contrario a eso. Vos has visto la decisión de hace poco de retirar embajadores de Argentina de México de Costa Rica y eso te indica que Daniel Ortega está totalmente bloqueado yo tengo entendido que se han hecho intentos desde los extremos desde países que quieren aportar y abrir un diálogo pero hay una hay una pared total y completa y yo diría y me pregunto y todos nos preguntamos a qué se atiene porque eventualmente Daniel Ortega nos va a regresar a los años 80 nos va a regresar a hacer fila nos va a regresar a esa historia y a esa radiografía tan dolorosa que están viviendo los venezolanos esa película nosotros la vivimos y a eso está apostando y porque básicamente vos no tenés un hombre que está bajo razón ni una vicepresidenta que está bajo razón son personas que tienen patrones psicológicos viven en una burbuja creen que son los ángeles que van a venir a salvarnos a Nicaragua y ellos están creyendo que eso mientras dejan ir semejante cantidad de fuerza para un pueblo indefenso y decidido a seguir luchando y en eso estamos básicamente y es difícil aceptarlo y a mí me parece que todos estamos acostumbrados a este tema de las soluciones rápidas pero yo diría que también hay que entender que a veces hay que prepararse desde la resistencia transformarnos innovarnos y volver a tomar fuerza para prepararnos para un largo invierno Daniel Ortega estará ahí por un rato porque básicamente él cree que ese es el destino que le toca a los nicaragüenses y sí es una enorme responsabilidad estamos dispuestos y vamos a seguir luchando y vamos a seguir reinventando hay una plena consideración en ese sentido Aníbal y estas recientes protestas callejeras en Cuba seguramente inspirarán a las nuevas generaciones los jóvenes están también atemorizados por la represión del régimen o se podrían atrever a tomar las calles hacerse sentir que tanto apoyo tiene Daniel Ortega entre la población mira Daniel Ortega ha podido construir un bloque muy duro muy fuerte y por descabellado que te parezca hay un 25% ahí que está dispuesto a morir con Daniel Ortega y porque él sembró el odio él sembró la separación las fisuras que nos dividen y son fanáticos los construyó los preparó ahí hay 15.000 personas que están armadas que están esperando una orden de Daniel Ortega para mandar a matar y asesinar Daniel Ortega ha preparado esto por supuesto y empeñó el ejército empeñó la policía nacional los succionó los corrompió porque este es un plan macabro Daniel Ortega podrá hacer todo podrá ser bachiller pero este hombre tiene una estrategia maquiavélica y muchos se equivocaron en los tiempos y los espacios es un hombre fuerte y está decidido llegar al final aunque equivocado con tragedia y de eso debemos de estar claro se ve que está dispuesto a todo y lo lamentable es que lo está haciendo ante la vista del mundo entero de la comunidad internacional que sigue cruzada de brazos y está dejando a Nicaragua y a su población sola como le ha pasado a otros países que lamentablemente ha vivido esta tragedia de una dictadura gracias Aníbal por acompañarnos acá tendrás los canales abiertos para contarnos cómo evolucionan los hechos allí en tu país la comunidad internacional no se puede quedar de brazos cruzados ante la persecución violenta de Ortega a sus opositores países como Colombia Argentina México Costa Rica Canadá y España se han sumado a las denuncias sobre la falta de credibilidad de estas elecciones ya lo escuchamos parte de la oposición en Nicaragua cree que solos no podrán recuperar la democracia la población opositora tiene miedo por las represalias en su contra el régimen nicaragüense se verá cada vez más aislado el problema es que eso a Ortega no parece importarle tiene una asamblea de bolsillo que legisla a su medida y ha copado todos los poderes del estado Nicaragua entonces consolida así una dictadura y en estos tiempos estos dictados suelos saben que pueden gobernar a sus anchas con total impunidad las voces internacionales que piden unos comicios libres no son suficientes así que la oposición tiene un gran reto por delante para salir de Ortega necesitan mucho valor mucha estrategia mucha solidaridad de la comunidad internacional y sobre todo mucha paciencia porque el tiempo les juega en contra con una farsa de elecciones a la vuelta de la esquina gracias por acompañarnos una vez más en Janio PM y les recuerdo que pueden visitar nuestra página en internet univisionnoticias.com para estar al tanto de las noticias y de la información de actualidad nos vemos en el próximo Janio PM hasta pronto